El gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene la entrega de paquetes alimentarios a las familias salvadoreñas. Por instrucciones del presidente de la República Nayib Bukele, la entrega de 2.1 millones de paquetes de alimentos a escala nacional continúa con el apoyo de diferentes instituciones del gobierno. La distribución se realiza a diario y se busca llegar a los 262 municipios del país, llevando un total de 45.000 paquetes con alimentos hasta la puerta de los salvadoreños. La ejecución del programa de emergencia sanitaria conocido como PES garantiza la seguridad alimentaria de la población salvadoreña y busca evitar el incremento en el costo de la canasta básica. Desde temprano, los alimentos fueron distribuidos en diferentes puntos del país, entre ellos colonias del departamento de Sonsonate. Para el gobierno del presidente Bukele son prioridad aspectos como la dinamización de la economía, nivelar el estatus de los salvadoreños y procurar la seguridad alimentaria. Esta iniciativa es implementada por el gobierno salvadoreño desde el año 2020 a raíz de la pandemia del COVID-19. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Gracias por ver el video.